Hoy, Carlos Caballero, aquí viene Zuli, la doctora Zuli, reumatóloga de la nueva generación, nos va a presentar un caso clínico que preparamos para, va a servir para la discusión que tuvimos más temprano en la mañana, creo, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Adelante, Zuli. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, es una paciente femenina de 22 años, procedente de Cartagena, ocupación mesera. Refiere desde 2019, presenta artralgias de rodillas, metacarpofalágicas, muñecas, más sinoitis en articulaciones descritas. Rigidez matinal de 30 minutos, por lo que es derivada de la reumatología. Dentro de los antecedentes, la paciente tiene aneurulgar y tiene una lesión meniscal a nivel de la rodilla derecha, secundaria a un traumatismo en flexión en rodilla en el 2012. Tiene una tenosinobitis bicipital del hombro derecho por ecografía en junio del 2021. Dentro de los antecedentes, el más importante, el familiar, tiene una madre con una enfermedad mixta del tejido conectivo. Y la paciente planifica, pues no tiene planificación con implante. Dentro de los laboratorios, cuando la empezaron a ver en reumatología, venía con tractantes con una BSG de 31, una PCR de 0.85, una hemoglobina de 9.6, leucocitos de 4.600, plaquetas 362.000. Tenía un ANA 1 en 320, un patrón granular, un factor reumatoideo de 65.98, una citrulina de más de 300, C3 de 0.82, C4 de 0.15 y los ENAS negativos y el DNA negativo. En el 2023 se volvió a evaluar la paciente. Tenía eritrocedimentación de 20, PCR de 0.23, una hemoglobina de 13.6, un hematocrito de 41, blanco 5.100, neutrófilos 2.410, linfocitos 1.820 y plaquetas 338.000. Tenía complementos C3 de 81, C4 de 21, un factor reumatoideo de 29, DNA negativo, ENAS negativos y un ANA 1 en 160 homogéneos y anti-CCP de altos títulos. Inicialmente en el 2020, cuando la vio el reumatólogo, le habían dado diagnóstico de artritis reumatoidea. Le iniciaron tratamiento con metotrexate, 12.5 semanal, ácido fólico, cloroquina y naproxene y citra gel. Cuando se ve en el 2023 con los laboratorios que previamente les mencioné, refería a sentirse con dolor articular inflamatorio en interfalángicas proximales y rigidez matinal no era claro en el momento de la consulta. No se colocó de cuánto tiempo si tenía o no tenía rigidez. Bueno, estos son los mismos laboratorios que les mencioné. Traía una radiografía de mano que pues obviamente estaban informadas, eran informes de radiólogos, radiografías de mano sin erosión, las de pie también y tenía radiografías del diagnóstico que no eran erosivos. Tenía la resonancia de rodilla izquierda derecha que tiene una condromalacia grado 3 y un leve quiste poplitea. Cuando la ven ahora en el 2023 aumentan el tratamiento, le colocan metotrexate 17.5 semanal, ácido fólico, la cloroquina se la dejan igual y la pregnisolona se la dejan interdiario. No entendimos porque al inicio no decía que tenía corticoides, pero en la última consulta se lo dejaron interdiario. Bueno, nosotros nos planteamos estas preguntas con el doctor Caballero. ¿Qué otros exámenes de laboratorio se pueden solicitar para evaluar la posible presencia de lupus u otras enfermedades autoinmunitarias? Si realmente estamos sospechando que la paciente tiene o tiene una artritis reumatoidea o tiene lupus. ¿Qué síntomas adicionales debería buscar la paciente y cómo debería transmitirle al médico? ¿Cuál es la relación entre los antecedentes familiares y enfermedad autoinmunitaria y la posible presencia de enfermedad? Si existiera. ¿Cómo se justifica el tratamiento? No sé si alguien quiere contestar alguna de las preguntas. Quienes decir. Quienes decir. Si alcanzase. Gracias, Mauricio. A ver, no, no decía, solamente refería un poco de artralgias y nada más. Sí, tiene unos enas negativos y tiene un C3 ahí que está en el punto, en el límite, ¿Qué otros exámenes de laboratorio se pueden solicitar para evaluar la posible presencia de lupus u otras enfermedades autoinmunitarias? Pues esto es precisamente lo importante es transformar sinis en ursión. Es decir, un álbum simple con un poco de sustitucional, y si estipulinas, todos los pacientes de más gorda óptica van a ser enfermedad erosiva y progresiva. Mientras que el lupus, por definición, en la que la situación está, desde que se cambió de artritis, no erosiva, depende de por un lado, pero es decir, no erosiva. Y esto, por un lado, del lado, pues, del antiguo específico ya tiene, pues, una buena cantidad, digamos. La paciente tiene reportada la radiografía normal sin erosión. ¿Desde el 2020 al 2023? No, la radiografía sí se vio, se revisaron y no había erosión. Y la paciente tampoco tiene ninguna manifestación extracicular, no tiene nada, ni tampoco están comprometidos, importantemente, sus muñecas ni nada de eso, que precisamente con esos anticuerpos anticitulina tan elevados, al principio 500 y en estas 700, pues, inmediatamente dices tú, ¿pero por qué no tiene compromiso de los cargos y todo eso? Sí tuvo inflamación y por eso le dieron el choque de esteroides y le subieron el metotrexate. Hay un tratamiento que también le sirve todo el clárico, que es el exato en buenas dosis, que ha sido tratada con lo que había respondido para cualquiera de las dos patologías. Sí, eso sí es. Entonces, ¿y tiene el diagnóstico básico? Bueno, aquí la pregunta sería, sería, ¿síntomas adicionales? No, no tiene otros síntomas adicionales salvo eso, no llega hasta asintomática porque le habían dado ese último tratamiento y le dicen, me dijeron que tengo lupus. Entonces, ¿tiene artritis o tiene lupus? Desde el diagnóstico, ¿cómo la clasificarían? Lo que pasa es que la, quiero hacer una, una, si tiene ANA positivo, pero los auto anticuerpos que podrían implicar esa ANA, los ENA, el DNA y todos los otros anticuerpos son negativos. Y obviamente que el ANA positivo también hace parte del artritis cromatoide. Muchos pacientes con artritis cromatoide tiene ANA a esos críticos que no son tan altos. Este paciente, hasta el momento, para mí sigue siendo un paciente con artritis cromatoide. Sí. Y el, porque primo pues, el patrón, puede que clínicamente y con qué tal si se modificó la enfermedad, si hubo un tratamiento temprano, si el tratamiento ha sido efectivo y la ha mantenido sin erosiones. Es decir, obviamente que aquí hay un curso clínico modificado por tratamiento. Totalmente. Totalmente. Sí, muchas veces no. Y no sabemos si es un doctorio o no porque, pues, aparentemente no hay sinovitis y puede ser por respecto del medicamento. Sí. Efectivamente, aquí, por ejemplo, entre esos dos anticuerpos en la, en la clasificación, si tienes unos citrullinas tan altos, siempre vamos a pensar que es más artritis cromatoide, aunque las citrullinas pueden presentarse en otras patologías, nunca a esos títulos tan altos como tiene la paciente. Sí, recordemos que los anticuerpos, en la clasificación, en la clasificación, en la clasificación, homogéneo, es una, un título que puede encontrarse tranquilamente en el 3 a 5 por ciento por acción usada. Totalmente. Entonces, los sanas suman el 160, homogéneo, con el ICSP-700, eso marca más para la clasificación que para el lupus. Perfecto. Entonces, ahora vamos, Zuli, con la, el antecedente de la, de la familiar, ¿no? Sí. Porque la familiar tenía una, una supuesta enfermedad mixta del tejido colectivo, pero tenemos la historia de la familiar. Sí. Bueno, la madre tiene 49 años, diagnóstico de lupus, en el 2018 tenía leucopenia, anemia, anapositivo y artralias, eso es lo que tenía su historia clínica. También tiene un diagnóstico de fibromialgia y le iniciaron tratamiento con hidroxicloroquina, trasodones y vitamina D. Refería también en la historia clínica que la paciente tenía caída del cabello, dice que le infiltran mensualmente con quenocor por parte de dermatología. Y en 2019, el reumatólogo dice que no tiene lupus y le suspende el tratamiento. En 2019, la del doctor, y se revalúa la paciente y le comenta que se ha quedado con unos hundidos en la cara y brazo. Tiene alopecia y lesiones en piel atróficas. Traía unos laboratorios con una hemoglobina de 11.1, leucocitos de 2.380, anas 1 en 80, un patrón citoplasmático. No trae exámenes de otros anticuerpos y ahí se le indicó tratamiento con hidroxicloroquina y vedoyecta triampolla y control en tres meses. Luego, en el 2020, ella, aparte de toda la sintomatología, refería a mareos, cefaleas, artralgias ocasionales. Ahí tenía anas positivos, 1 en 30, un patrón moteado. 3.20. 1 en 3.20, perdón, patrón moteado. Un RO, 8.7, un LA, o sea, RO y LA negativo, pero tenía un SM también negativo. Y lo único positivo era el RNP que tenía 126. Anticitrulina negativa y el esclero 70 y el DNA negativo. Tenía un C3 de 77 y un C4 de 11 y una PCR de 0.2. Ahí le dan diagnóstico de una enfermedad mixta del tejido conectivo. 2021 nos refiere a estar sin artralgias o manifestaciones relacionadas con su enfermedad de base. Y los exámenes de laboratorio con persistencia, pues, de los autoanticuerpos. Entonces, escuchemos al doctor Abey. Entonces, esta es la mamá. Esa es la mamá. Esta es la mamá. Sí. Y la mamá también es paciente. Entonces, el hundido que tiene es la cara, no es una ilusión, sino como de esas morfeas, como que se hubieran hecho un boquete acá, entrada, y tenía una alopecia que le inyectaban corticoides, pero de estado asintomática. La señora estaba bien. Con quien no ha progresado, estaba maravillosa. Sí, exactamente. Pero parte de la señora en la última consulta lo que leí fue que también le agregó que tenía un compromiso digestivo, tenía dificultad, tenía una difagia. Es que, este caso es bien interesante porque, miren, que hemos estado hablando hoy de la terla, de los mitos, de toda la serie de cuestiones, y hemos sido tajantes. Esto sí, esto no. Y, entonces, te llega a la vida real este caso. Sí. Eso llega a muchos casos donde hay más interacciones en la zona de los mitos. Recuerdo, supuestamente, si no era el edema de enredo, hay otros mitos. Ahí sí pensábamos en la misma. Aquí estamos, digamos, hay muchos casos que no llega a dar, no se puede clasificar. Creo que ya los dos fueron escuchados que eran no clasificados, ¿verdad? Este caso es una enfermedad no diferenciada. Y, en parte, también porque ahí, lo que tiene que ver con los, ahora con la pregunta sobre los adolescentes familiares, la monosa autoinmunidad latente. Es decir, un paciente, estos no son enfermedades hereditarias, son enfermedades genéticas. Entonces, ahí viene una mamá que tuvo un mitilismo, y el hijo tiene AR. Otra es un mitilista autoinmune, y la hija viene con lujo. Entonces, sí hay un, digamos, importante ese tema de la, con excepción de la AR de primer grado, invocando, digamos, ese, como si el otro, ¿cierto?, para DR4. Sí hay mucho de autoinmunidad en la familia, pero no quiere decir que son hereditarias, y da predisposición. Entonces, probablemente la hereditarias tienen más artísticos, que la mamá en el primer grado que tenía un mitilista. ¿Entiendes? Probablemente una de las relaciones de laboratorio sin, y hasta aquí. Pero, pero si ha tenido, si no visteis en un momento, y si lo tiene que superarlo, yo sí estoy de acuerdo en, por lo menos, yo también le daría artísticos y observar. Pero, pero es difícil y clasificamos. El áfreno. También me llama la atención que esos pacientes, o que no hay ochenta, que es importante, no sufrir al diagnóstico. Porque así como tú planteas, puede ser, por ejemplo, un hipo, puede ser una paniclítica, puede ser, puede ser, puede ser una esclerodermia, mira que tiene 1 sobre 1.280, y es un patrón granulado. Se me llama la atención ese patrón. Estos son los últimos laboratorios con los que ella vive. Zuli, la anterior, la anterior, no, la anterior del... ¿Aquí? Ahí. ¿Cómo? Ah, ok. Te hago una pregunta. No, pero si no caemos, como dicen. Mira. Tiene la causa. Que no, que no puede llegar a un diagnóstico preciso. Una pregunta para ti, Alfredo. Una pregunta es. Entonces, si ella tiene leucopenia, tiene artritis, tiene ANAS, tiene todos los criterios de esos, ¿todavía necesitas más? No. O sea, ¿para qué la biopsia? Sí, la pregunta es ¿para qué la biopsia? ¿Qué te va a aclarar la biopsia es? Tiene leucopenia, tiene artritis, tiene anticuerpos antinucleares positivos, tiene anti-RNP positivos, o sea, tiene cuatro más criterios. ¿Para qué quieres una biopsia? No. No, aquí es la discusión. Perfecto, pero yo. Ahora, esta lesión de aquí es. No creo que no está en la biopsia. 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 Yo creo que no. Pero, 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 que si la biopsia te sale que es lupus, que te cambia en el caso. A ver, si te sale que es lupus, que es lo que tú estás sospechando, que te sale. Ahora, tiene el hundido ese y pongamos que te sale, que tiene unas lesiones compatibles con esclerodermia, que podría ser perfectamente teniendo ese anti-RNP positivo. No tiene esclerodermia. Exacto. No tiene esclerodermia por ninguna razón, porque la esclerodermia no causa, no afecta. Una, una, una no esclerodermia, sino una morfea, una cosa así. La morfea es una enfermedad que no produce manifestaciones sistémicas. Tampoco tiene. Entonces tú no necesitas la biopsia. Ah, porque el doctor Alfredo necesita la biopsia. Es que yo nada más estoy tratando de poner el punto si se necesita o no la biopsia. Sí, esto fue cuando ella consultó, 2018. Tú hiciste una revisión ahí ahora, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. No, la mamá no. No, la hija es la que tiene esa inscribida noticia. La hija es la que tiene anti-CCP en altos títulos y factor reumatoideo. Sí. La señora, son todos los anti-CCP y el factor reumatoideo negativo. Sí. A la hija, en su momento, cuando empezó con todo esto, le habían dicho, inicialmente era una artritis, pero parece que cuando la vimos, tenía algo, tenía lana, el C3, por el laboratorio que llevó, estaba ligeramente bajo y pareciera que le hubiesen dicho, bueno, lupus, y como ya venía con cloroquina, se le colocaron los dos diagnósticos. El diagnóstico, o sea. Este tipo, ahora Azul le va a presentar ahí, Alfredo, pero este tipo de paciente, a ella yo le dije, porque ella tenía la preocupación, me dijeron que era retritis reumatoide, ahora alguien me dice que es lupus por esto, y bueno, tiene todo esto que estamos discutiendo el día de hoy. Yo le pregunté, por decirle, ahora no voy a decir el nombre de la paciente, pero le digo, ¿cómo es tu nombre? Margarita. Tienes la enfermedad de Margarita. Esa es una enfermedad heterogénea, el pedido conectivo con seguridad tiene una autoinmunidad que es tan particular la tuya que no la podemos clasificar en ninguna de las cosas que normalmente clasificamos. Sí, no te vayas a preocupar porque esencialmente el tratamiento es el mismo. Total. Y estás en muy buen estado, has evolucionado bien y no hay ninguna razón para que nosotros estemos preocupados. Pero fíjense esto, cómo reta el tema de los criterios de clasificación, de los criterios de diagnóstico, de toda esta serie de cosas que hemos estado hablando, la vida real, el día a día. Y creo que casos como estos todos hemos tenido y bueno, los tratamos y todo eso, pero a veces los pacientes se confunden y llegan y el doctor tal me dijo que tenía tal y el otro doctor me dijo que tenía tal y bueno, se forma un rollo. Por eso yo nunca soy de esos que le digo a los pacientes oscuro sobre mármol que usted tiene esto, porque ocurren este tipo de cosas, de evoluciones y puede tener problemas. Muéstranos qué revisaste ahí Zuli. Bueno, yo revisé primero, bueno, para los chicos, para todos los estudiantes. Entonces, esto es un algoritmo diagnóstico donde participaron más o menos 39, 40 reumatólogos a nivel de Iberoamérica de varios países. Y lo importante acá es mirar los tipos de dolor inicialmente, porque las dos pacientes consultaron por dolor, dolor articular. Pero habría que mirar, así como bien lo dijeron en todas las charlas, si ese dolor tiene características inflamatorias o es de causas mecánicas u otro tipo. Por lo general, acá, este estudio que fue de varios reumatólogos, incluyendo Colombia, lo que trató fue de mirar si esos pacientes tenían dolor articular de tipo inflamatorio, mirar las características. Si era poliarticular, oligoarticular, si afectaba a grandes, pequeñas articulaciones, si habría el criterio de considerarse una artritis reumatoidea y, aparte de eso, si tenían reactantes de fase aguda positivos y si tenían anticuerpos positivos para dar el diagnóstico de artritis reumatoidea. Claro que sí, aparte de esto, también el paciente tiene, pues, compromiso rashmalar o tiene úlceras orales o tiene fotosensibilidad y estamos ante la presencia de considerar que ahí el paciente tiene lupus. Bueno, ahí juega lo que estábamos mencionando, de que siempre pedir los anticuerpos en el momento de que la clínica sea compatible o que tengamos una sospecha diagnóstica. En este caso, pues, si tiene todo esto positivo, vamos a pensar que, obviamente, es un lupus. Si no, obviamente, pensar en otro tipo de diagnóstico, al igual que cuando tenemos dolores articulares que tienen características donde el factor reumatoidea o el anti-CCP es negativo y vamos a encontrar dactilitis, entesitis u otros signos, pensar en espondiloartritis. Y ya todo esto lo que es, en los casos que sean de tipo mecánico, que comprometa las articulaciones distales, la primera meta carpofalángica, pensar en una onteoartritis. Esto, los algoritmos, como todos lo sabemos, en medicinas es muy usual, pues, cuando nosotros estamos empezando la carrera, los médicos en formación y sobre todo los que son médicos no reumatólogos, nos va a servir mucho para determinar y así poder hacer un diagnóstico o una evaluación inicial acertada y poder derivar al especialista. Zuli, de acuerdo al algoritmo, porque ese era también, probemos el algoritmo que pensamos 39 reumatólogos de todo el continente. De acuerdo al algoritmo, entonces, ¿la chica qué tiene? La primera chica tiene, obviamente, una artritis reumatoidea. La chica tiene rigidez matinal, tiene compromiso de articulaciones pequeñas y grandes articulaciones, tiene reactantes de fase aguda elevados y tiene factor reumatoideo y anti-CCP en altos títulos. ¿Y la mamá qué tiene? La mamá tiene dolores articulares, pero que no llegan a ser inflamatorios, tiene factor reumatoideo y anti-CCP negativo, pero como vemos que la mamá no tiene nada de esto, no tiene fotosensibilidad, no tiene rasmalar, no tiene nada de eso. En realidad, uno inicialmente se consideró como lupus, pero tiene solamente el anapositivo y el resto, EINAS, DNA negativo. Y tiene el RNP positivo. Y tiene el RNP positivo, entonces ahí sí, no encaja el lupus, pero sí pensar en otras, en una enfermedad no diferenciada. O sea, acá, considerar otros diagnósticos. Pero más para el lado del lupus. Pero más para el lado del lupus, obviamente. O sea, hay que considerar lupus, la señora obviamente ha recibido tratamiento o recibió o recibe tratamiento con un antimalárico y la paciente ha tenido buena respuesta. Igual, lo que siempre hay que tener en cuenta es que estos pacientes o la mayoría de los pacientes, muy bien lo dijo el doctor Elías, pueden tener anapositivo en un 10 o inclusive un 15% en la población general y no pueden tener ninguna enfermedad autoinmune. Yo diría, como le dije a Fredo, yo no necesito la biopsia, la mamá tiene lupus. Ahora, la hija puede tener artritis reumatoide y la mamá lupus. Lo que yo quiero oír aquí y quiero oír la opinión de ustedes es que me parece que Edwin va a hablar que el algoritmo se ha desempeñado decentemente en ayudar a establecer qué es lo que puede tener la paciente desde este punto de vista de la discusión. Pero no sé qué ustedes, qué opinen ustedes. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Creo que podríamos faltar mucha de la fuerza para hacer muchas cosas. Sabemos que el mundo como una enfermedad, el criterio de la primordial. No se lo van a hacer. Va como al mismo tiempo que otros tratados. ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas? Cuando uno de los maestros dice si tienes un patrón de la gripeo en el límite y tienes la psicológica dependiendo del interés, piensas es decir, no vas a ver. Esto tal es que el universo que tiene la medicina con la autoridad de la neuromopi ha descartado la biopsia. Y un Downs con ese punto de vista para ese sentido, un niño no estaba dando la mind of importancia que estaba en 81. Un paciente que estaba siguiendo tratadas de mi End. se nos pueden marcar todos los que estamos pesando, podemos pesar si son pacientes que está siendo tratado en un C381, creo que es un problema positivo, no queda, si no me equivoco, no da 9 puntos, hablando nuevamente de un cliente, se quedó, tirándonos así, patándonos en un punto raro, entonces queda uno ahí como que, se quedó con citrolina de 700, sin alteraciones radiográficas, radiografías son normales, o le pediría resonancia, geografía, es que la paciente está subida de tratamiento, con un tratamiento puro de enfermedades, y que posiblemente, vaya a hacer un tratamiento en cualquier momento, estamos estudiando con criterios, estamos estudiando, esto es claro que no es que más, hay que hacer el seguimiento para pacientes, y no decir hasta este momento, que no vaya a tener lúpus, cuando me ha dado lúpus, y subida de tratamiento, yo voy a dar el mismo tratamiento, yo le voy a hacer el seguimiento, aquí no tengo un síntoma, con un centro de lúpus, con citrolina de 700, o sea, hay lúpus con citrolina de 700, si hay lúpus con citrolina de 700, pero con alteraciones radiográficas, entonces lúpus sin alteraciones radiográficas, también, es que por lo general, cuando el lúpus afecta o tiene compromiso articular, no hay erosión, esa es la diferencia con la rematoidea, entonces aquí es importante para los estudiantes, pueden ver, algunos los llaman, síndrome de sobreposición, que son los overlap syndromes, que pueden tener esto, esto que está presentando la paciente, esa es una forma de clasificar a esos pacientes, cuando tienen un marcador determinado, por ejemplo, el doctor Avello decía, el anti-RNP, si tuviera miocitis, y tuviera reinó, yo lo llamaría enfermedad mixta del tejido conectivo, porque al igual que yo, estudiamos con el doctor Alarcón, que nos daban látigos, y no aprendíamos los diagnósticos de enfermedad mixta del tejido conectivo, y yo me quedé que todos los que tienen anti-RNP positivos, tienen mezcla de cosas, yo no los llamo sobreposición, sino que los llamo enfermedad mixta, entonces aquí hay una cosa importante que yo aprendí en un libro de Mario Bunge, que se llama Filosofía para Médicos, que se los recomiendo, que él decía que matemáticamente el diagnóstico es un problema inverso, significa que sea un problema inverso, que nosotros vamos del efecto a la causa, efecto, los síntomas que tiene el paciente, los anticuerpos a la causa, y cuando estudiamos las enfermedades reumáticas, vemos que lo primero que te dicen es de causa desconocida, y resulta que matemáticamente, dice Mario Bunge en su libro, que se los recomiendo, los problemas inversos no tienen solución, entonces filosóficamente lo que quiero decir es, a veces nos damos unas peleas que si el diagnóstico es tal o cual, cuando realmente en el fondo son criterios para tratar, intentar englobar y tratar el paciente de la mejor manera, al final del día todos podemos estar con una posición diferente, pero creo que todos hubiéramos hecho el mismo tratamiento que se le dio a la paciente. Total. Ese es el momento. Sí, porque al final o en la conclusión, si tiene artritis o lupus, la paciente ya tiene el tratamiento indicado y la paciente ha tenido buena respuesta. Bueno, lo otro fue, ya que hablamos tanto de predictores de enfermedades autoinmunes o enfermedades del tejido conectivo, esto es un estudio el cual tenía como objetivo evaluar predictores clínicos de interferón y de imágenes en una población en riesgo a desarrollar enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. Esto es un estudio que se hizo por un año en una población primaria de un hospital en donde ingresaban donde ingresaban pacientes inicialmente que tenían síntomas, ya sea rash, dolor articular, zika y les hacían realmente los anticuerpos. Si era ana negativo, bueno, quedaban directamente en cuidado primario, pero si no, ingresaban y se buscaban si el paciente aparte del ana positivo tenía menos de un criterio clínico para lupus. Ellos utilizaron acá los criterios SLIC 2012, si tenían síntomas menor a 12 meses y si tenían, eran naís de tratamiento. Si tenían algún genio que marcaba alguna expresión, inmunofenotipo, si se usaban, se hizo en ese momento ultrasonografía, músculo esquelético, biopsias y obviamente el reporte de los pacientes. Ellos lo que hacían acá era que buscaban, medían los anticuerpos del interferón tipo A y tipo B. Ellos los clasificaron así como sabemos, hay diferentes tipos de interferón. Obviamente el que hace parte de toda la evolución natural del lupus era el interferón tipo 1 y es el que obviamente estaba relacionado con la progresión de estos pacientes aparte de los antecedentes o de los antecedentes familiares. Entonces ellos consideraron progresión a estos pacientes o progresor de alguna enfermedad del tejido conectivo, ya sea para el pus o para acción u otra enfermedad y aquellos que no eran progresores los llamaban como obviamente que tenían alguna enfermedad indiferenciada. Ellos excluyeron en este estudio pacientes con esclerodermia o miocitis. Y acá en el modelo multivariable de este estudio lo que muestran acá es que bien lo decía ahorita el doctor Obello y lo que hemos comentado que la historia familiar de alguna enfermedad autoinmune genera y aumenta en esos pacientes que progresaron a alguna enfermedad del tejido conectivo. Y el interferón que ellos lo llamaron interferón porque lo dividieron el SCOR-A y el SCOR-B. El SCOR-B eran todos los tipos de interferón tipo 1 y los diferentes subtipos que son los que están relacionados en los pacientes con lupus. Bueno, acá también hablando de predictores y de riesgo individual para el desarrollo de obviamente de las enfermedades o que se manifiesten. Obviamente, como siempre ya lo hemos dicho, la historia familiar, la expresión de los genes, si existen anticuerpos específicos y la consideración para el tratamiento, mirar si en realidad estamos tratando un problema que no sea de causa autoinmune, si existen pacientes que realmente tengan síntomas para alto riesgo, si hay reducción de esos factores tales como el tabaquismo, las drogas o la exposición a la luz solar, evaluar si hay riesgo de progresión por lo general entre las 12 a 24 meses después de que se sospechan los síntomas y también evaluar, como ahorita bien lo decíamos, si se considera el uso de antimaláricos en estos pacientes, evaluando obviamente el riesgo individual de cada paciente y también si existe una sospecha, una alta sospecha de que tenga algún síntoma o algún síntoma. Y también los predictores de progresión en pacientes que tengan antecedentes, que no sean europeos y la linfopenia. Bueno, acá, bueno, ayer hablaron de todo este tema de la fisiopatología, pero yo como para hacer un recorderito, ¿por qué hablamos de los anticuerpos específicos? ¿Por qué hablamos del interferón? ¿Por qué hablamos de la genética de individuos que son genéticamente predispuestos? Y toda esa expresión de esos genes que se pueden dar junto con la presencia del interferón, la luz ultravioleta y el daño en la barrera que sería la piel de los queratinocitos, hacen que ese interferón, el interferón signature, tenga o aumente la cantidad a nivel de la piel, ingrese al torrente sanguíneo y empiece a generarse todas las respuestas. Obviamente con la producción de lana, con las que se vuelvan las células dendríticas inertes, que ya no ejercen el efecto que hacen, y también la activación del TNF en el CXL9, el CXL10, y ahí se desencadena toda la reacción. Inclusive, esto puede llegar al epitelio de los túbulos renales. Bueno, esto también es otro artículo que quería traer para hablar acerca de este artículo en general. Se utilizó como para describir los síntomas de presentación del lupus en pacientes de atención primaria. Es un estudio que se hizo prospectivo, observacional, más o menos por 10 años, utilizando la base de datos de investigación de práctica clínica y calculaban el tiempo de presentación de los síntomas hasta el diagnóstico del lupus. Y ellos lo que observaron, ellos hicieron un análisis de 1.426 pacientes con una mediana de tiempo para desde el inicio de los síntomas al diagnóstico de 26.4 meses. Y lo que ellos observaron es que los principales síntomas que manifestaban los pacientes en ese tiempo eran generales, los mucocutáneos y los músculos esqueléticos. Obviamente que la población joven fueron los que más desarrollaron el lupus más recto. Y algo que ellos resaltaban del estudio es que los pacientes que tenían edades que eran mayores de 50 años o pacientes mayores entre 30 a 49 años, el momento en que presentaban los síntomas al diagnóstico era, el tiempo era mucho mayor que en la población general. Y ellos obviamente decían que siempre nosotros como médicos nos cegamos en que el lupus, como muy bien lo decía el doctor Forero, se da en mujeres, en mujeres jóvenes y de pronto dejamos a un lado a los hombres y a personas mayores de 50 años. Entonces, por eso eso hace que el retraso en el diagnóstico y que muchas veces consideramos que los pacientes que tienen mayor de 50 años, en general el lupus no es agresivo, pero tenemos que tener en cuenta también todas las comorbilidades que a esa edad se tienen presentes. Bueno. Muy bien, excelente. Bueno, seguimos terminando. Muy bien. Un saludo para la doctora Soli. Gracias.